Segunda de Timoteo, el capítulo 3 Les recuerdo que estoy leyendo la versión de las Américas Pero también la versión Valera o la nueva versión internacional Todas funcionan, todas dan el mensaje o la esencia pues del mensaje De la Palabra de Dios Estamos en el capítulo 3 Leemos entonces, ahora el apóstol Pablo va a informar algunas cosas Muy importantes dentro pues de, para el ministerio de Timoteo Les va a dar algunas advertencias Que tenga cuidado con ciertas personas Con ciertos hermanos Y también bueno, con personas peligrosas Peligrosas para la integridad Para la integridad física y espiritual de la iglesia No está de más estar alerta ante las amenazas Nosotros hemos recibido la salvación de nuestras almas Estamos llamados al amor, a la buena convivencia, a la proclamación del Evangelio Pero eso no quiere decir que vamos a ser descuidados o imprudentes Tenemos que tener también pues un sentido de seguridad Para nosotros hacer lo que tenemos que hacer Tenemos que ser astutos como serpientes, mansos como palomas Tenemos que ser sagazmente Actuar pues con sagazidad, con inteligencia En la proclamación del mensaje del Evangelio Y más en tiempos peligrosos Leamos pues entonces Segunda de Timoteo el capítulo 3 Pero debes saber esto Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles Porque los hombres serán amadores de sí mismos Avaros Jactanciosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Irreverentes Sin amor Implacables Calumniadores Desenfrenados Salvajes Aborrecedores Aborrecedores De los buenos Traidores Impetuosos Envanecidos Amadores de los placeres En vez de amadores de Dios Teniendo apariencia de piedad Pero habiendo negado su poder A los tales Evitas Evita Porque entre ellos están Los que se meten en las casas Y llevan cautivas Y llevan cautivas A mujercillas Cargadas de pecados Llevadas Por diversas pasiones Siempre aprendiendo Hablando verdad De estas De estas damas Siempre aprendiendo Pero que nunca pueden llegar Al pleno Conocimiento De la verdad Y así como Hanes Y jambres Se opusieron a Moisés De la misma manera Estos también Se oponen A la verdad Hombres De mente Depravada Reprobados En lo que respecta A la fe Pero no progresarán más Pues su insensatez Será manifiesta A todos Como también sucedió Con la de aquellos dos Bueno Entonces Pablo En este capítulo 3 O en este párrafo En estas nuevas Nuevas ideas Porque recuerden Que cuando Pablo Escribió sus cartas Para nada están Estos capítulos Estos versos Estos versículos Pero nos sirven De guía A nosotros Así que Pablo comienza Un nuevo párrafo En este capítulo 3 Y lo que hace Es describir Los tiempos Que vendrán Vendrán tiempos Difíciles Y ¿Qué les parece? Pablo dice Vendrán tiempos Difíciles Y Los tiempos Que él estaba viviendo No eran difíciles Claro que eran difíciles Pero Pareciera Que Se iban a poner peor Bueno Cualquiera sea la situación Pablo describe Una A 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 Que Una Una clase de persona Religiosa Está describiendo A Perversos Que tendrán Apariencia De piedad Pero la niegan Por causa De su vida Por causa De sus pecados Sus pecados Notorios Pecados Destructores De Bueno Destructores De relaciones Entre hermanos Controladores Manipuladores Que Buscarán Su propio Beneficio Como También ya vimos En 1 Timoteo Capítulo 6 Ya para aquel Tiempo Algunos Usaban La piedad Como Fuente De ganancia Y dice el apóstol Pablo ¿Verdad? Apártate De los tales Igualmente Aquí Pablo Le recuerda Mira Cuando tú Veas A un Religioso A un Líder A un Líder Religioso Que lo Veas así Amador De sí Mismo Amante De 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 lo Malo Una Persona Pues con Mal Testimonio Una Persona Inmoral Una Persona Que tú Ves Que Que su Preocupación Es El Dinero A los Tales Evita A los Tales Evita Bueno Es una Advertencia Muy Interesante Es una Instrucción Interesante Que hace el Apóstol Pablo ¿No? A Timoteo A los Tales Evita Apártate De ellos A los Que usan La piedad Como fuente De ganancia Bueno Necesitamos Discernir Espíritus Cuando Los Espíritus Son de Dios Y cuando No son De Dios Debemos Desarrollar Esa habilidad A través De la Oración La oración Nos permite Tener Sabiduría Dios Nos llena Nos transforma Bueno Por medio De su Espíritu Nos permite Saber Cuando Cuando Una persona Tiene Apariencia De piedad No es Piadoso Acuérdense que La palabra Piedad Es Ser como Dios Ser como Jesús Entonces Apariencia Es Wow Parece Como Jesús Pero no es Puesto que Su Conducta Su vida Muestra Que es Todo lo Contrario Más bien Se parece A Satanás Y recuerdan Que el mismo Satanás Se disfraza Como Ángel De luz Tiene Una Apariencia De Ángel De luz Obreros Fraudulentos Dice el apóstol Pablo a los Corintios Son Obreros Fraudulentos Bueno No hay que No hay que Hacer mucho Énfasis En esto No hay que Quedarnos Mucho acá No hay mucho Que profundizar Con los Calificativos Que usó El apóstol Hombres Amadores De sí mismos Es decir Con egos Egos Grandes Por ejemplo Cuando ustedes Vean un Líder Que todo el Tiempo quiere Enseñar Predicar Predicar Quiere ser El centro Cree que es La persona Que más Sabe Eso es peligroso Porque ahí hay Ego Hay Ego Dentro De esa persona Quiere sobresalir Entonces Es Puede ser Una persona Podría ser No digo que lo sea Pero podría ser Una persona Amador De sí mismo Una persona Todo líder Todo predicador Verdadero Escucha Tiene Ese hábito Es pronto Para oír Es tardo Para irarse Es tardo Y es pronto Para oír Tardo para irarse Tardo para hablar Cuando le hablan Busca Prestar atención Cuando somos Personas que casi No escuchamos A la gente Pero queremos Que nos escuchen A nosotros Eso es una señal De amarse Que más A sí mismo Eso es una señal De un ego Muy elevado Entonces Hay que tener Presente Estas cosas Dice aquí también Otros calificativos Avaros Jactanciosos Yo hice esto Yo hice lo otro Somos el número uno Mira No hay como nosotros Mira ¿Sabe quién hizo que yo? Yo lo hice Bueno Personas Jactanciosos Dice también Soberbios Soberbios es que Bueno Yo tengo la razón Y punto Y así es que se hace Y si no se hace así Bueno No me importa Y el que no le gusta Que se vaya Bueno Vendrán tiempos peligrosos Y está hablando esta carta Hace dos mil años Y estamos viviendo Esos tiempos Podemos verlos ¿Verdad? A nuestro alrededor Algunos Líderes Religiosos Con estas características Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos ¿Verdad? Irreverentes Sin amor Implacables Calumniadores Desenfrenados Aborrecedores De lo bueno Es increíble Que personas así Puedan estar presentes Y además Tener esta apariencia Pues de Dios Si tienen esta apariencia De Dios Siendo así Es que Tienen otros propósitos No el de agradar a Dios Evidentemente No el de servir No el de servir a los hermanos Es servirse a sí mismo Buscar beneficios personales A costa del pecado No le importan los medios Bueno Si en ese tiempo Ya habían personas así Hoy también los hay Y probablemente Multiplicadas En el versículo 9 El apóstol Pablo Habla Bueno Versículo 8 Y versículo 9 Habla de dos personajes Hanes y Jambres Que se opusieron a Moisés Bueno Estuve buscándolos Esos dos personajes Si estaban descritos o no En el antiguo testamento Pero Pero no los encontré Entonces Si Si alguno los encuentra Esos personajes Si ven esos episodios En el cual Hanes y Jambres Se opusieron a Moisés Probablemente Fueron Parte de la familia de Coré No lo sé Este Pero bueno Es un buen tema Para investigar El por qué son mencionados Estos nombres Sin Aparecer ellos En los episodios En el antiguo testamento Bueno Por lo menos No los encontré Versículo 10 Pero tú has Seguido mi enseñanza Conducta Propósito Fe Paciencia Amor Perseverancia Persecuciones Sufrimientos Sufrimientos Como los que me Acaecieron en Antioquía En Iconio Y en Listra Que persecuciones Sufrí Y de todas ellas Me libró El Señor Y en verdad Todos los que quieren Vivir piadosamente En Cristo Jesús Serán Perseguidos Pero los hombres Pero los hombres malos E impostores Irán de mal En peor Engañando Y siendo Engañado Bueno Que bueno Timoteo Timoteo tenía un corazón Para Dios Pablo lo sabía Un hombre que había Seguido El ejemplo De Bueno De su maestro El ejemplo de Pablo Ese era Timoteo Y hablamos Un poquito Acá O el apóstol Pablo pues Menciona su propia Experiencia Su experiencia De Persecuciones Interesante Que él dice Que de todas ellas Me libró El Señor Y recuerden Que en Listra Lo apedrearon De tal manera Que las personas Pensaron Que habían Que habían fallecido A causa De las heridas Pero dice De todas ellas Me libró El Señor Es decir A pesar de que Pablo Vivió esa situación Siendo apedreado Es decir Viviendo la experiencia Del dolor Del sufrimiento Él dice De todas ellas Incluso la de Listra Me libró El Señor Salió herido Pero librado Por el Señor El Señor Permitió Que el apóstol Sufriera Y viera pues Este Viera el dolor De De la prédica Del Evangelio Ustedes no se han preguntado Por qué Todos estos Hermanos Todos Todos los apóstoles Murieron Siendo Perseguidos Algunos Torturados Todos Prácticamente Ejecutados ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Permitió Que estos hombres Tan valiosos Tuvieran unas muertes Tan terribles Sufrieran Sufrieran Tanto Yo tengo mi opinión Y la comparto Mi opinión Hermanos Es que Estos hombres Fueron testigos De la resurrección De Jesucristo Ellos vieron A Jesús Ellos lo vieron Ellos recibieron Revelación De parte De Jesús De parte De Dios Ahora Ahora Estos Estas persecuciones Estos sufrimientos Nos Nos da una seguridad De que Lo que ellos Escriben Lo que ellos Dijeron Cuando Cuando Vieron a Jesús Resucitado El Señor Resucitó Y Dieron su vida Por eso Eso me dame Una Una seguridad De que eran Hombres Sinceros Cuando Mencionaron De que Jesús Resucitó De los muertos Todo lo que Dijeron de Jesús Es verdad ¿Por qué? Porque ellos Dieron su vida Por Esa Por Esa experiencia Por esa verdad Por lo que Dijeron Entonces A mi juicio A mi juicio Estas personas Que vieron Y dieron su vida Significa que Su testimonio Es Verdadero Digno De toda Confianza Así que Gracias a Dios Gracias a Dios Por el sufrimiento Y por el sufrimiento Especialmente En estos hombres A veces También El sufrimiento Es parte De pruebas Para nuestra fe De nuestras Convicciones ¿Cuánto Estamos nosotros Dispuestos A sufrir Por Cristo? ¿Cuánto? Bueno Lo sabemos Lo sabemos ¿Cuánto? Bueno Pero Me preguntarán ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos Saberlo Carlos? Bueno Una de las pruebas De que estamos Dispuestos A sufrir Por Cristo Es cuando Nos abstenemos Del pecado Cuando presentamos Nuestros cuerpos En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Y lo hacemos Porque amamos Al Señor Porque estamos Convencidos De quien es Él Y estamos Convencidos De que el Evangelio Debe ser Extendido A todas partes Y para eso Es necesario El buen testimonio Entonces cuando nosotros Nos enfocamos En nuestro testimonio Cuando nos enfocamos En la santidad Entonces nosotros Estamos mostrando También Que estamos Dispuestos A sufrir Por Cristo Jesús Bueno Versículo 14 Tú sin embargo Persiste En las cosas Que has Aprendido Y de las cuales Te convenciste Sabiendo De quienes Las has Aprendido Muy bien De quienes Las has Aprendido Timoteo Persiste En lo que Has aprendido Y ha aprendido Bueno De su De su familia De su abuela Como aparece En el capítulo 1 De su abuela De su mamá Y ahora De Pablo Mira Timoteo Mírame a mi Como sufro Penalidades Por causa Del evangelio Eso significa Que lo que Te he dicho Es verdad Persiste En lo que Has aprendido Mis sufrimientos Mis penalidades Muestra Que lo que Te he dicho Es cierto Y Pablo Pudo haber dicho También Y no soy El único No soy El único Que sufre Penalidades Por el evangelio Todos Los apóstoles Es decir No pueden Ponerse de acuerdo Todos Para mentir Y todos Ser perseguidos Y sufrir Penalidades Por una mentira Algunos Tienen que Si eso es Realmente mentira Algunos Tienen que ceder Pero miren Todos Todos los que Vieron al Señor Jesús Resucitado Todos ellos Sufrieron Penalidades Y eso Les da Su testimonio Un valor Muy seguro De mucha confianza En lo que Dijeron Así que hermanos Abracemos Persistamos Perseveremos En lo que En lo que Hemos aprendido En lo que Nos han Enseñado Porque es Verdad Este testimonio Dice Más adelante De quien Están De quien Ha aprendido Timoteo Y dice Y que desde La niñez Has sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden Dar La sabiduría Que lleva A la salvación Mediante La fe En Cristo Jesús Que hermoso ¿Verdad? Cuando desde Niños Las escrituras Están presentes En sus vidas Eso Eso daría Muchas Probabilidades De que Ese niño Se convierta En un hombre De Dios Un hombre Poderoso En el conocimiento De la voluntad De Dios Y un hombre Que ama Eso Eso si es Importante Hermanos Miren Hay que enseñar Desde pequeño Pues a nuestros Niños A nuestros hijos La palabra De Dios Enseñarlo Desde pequeño Y eso va a ir Moldeando Su carácter Hasta hacerse Adultos Hay unas Estadísticas Hay unas Estadísticas Que Me impresionaron Esas estadísticas Y también Me hice la pregunta El por qué Y es que Muchos De los Niños Nacidos En hogares Cristianos Cuando Ya alcanzan La mayoría De edad Ellos Abandonan La iglesia Fíjense que Es algo Diferente A lo que Pablo Está diciendo Acá Que desde La niñez Ha sabido La sagrada Escritura Persiste En lo que Has aprendido Hay algo Hay algo Importante Cuando nos Reunamos Como iglesia Tenemos que Reunirnos Con propósito El propósito Es Motivarnos Al amor Y a las buenas Obras Pero a veces Eso no se Cumple No se Cumple A veces No se Cumple Hermanos Eso A veces No hay Esa motivación A veces Después De las reuniones Y sobre todo Los jóvenes Salen como Una especie De hastío De cansancio De decir Gracias Dios Ya se Acabó Esto Y lo digo Porque Los jóvenes Se me han Acercado Y me han Dicho Eso En algunas De las reuniones Que hemos Tenido Entonces Esto es Para reflexionar Por ejemplo Un mensaje Un sermón La persona Que 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 va a enseñar Pues La palabra De Dios Que lo haga Y bueno Tratando De De hacer Pregunta De que Participen Las personas Para hacerlo Más dinámico Que el sermón Trate de no pasar De unos Treinta Minutos Eus Bueno Cuando más Cuarenta Minutos Pero Tiene que estar Muy emocionante El sermón Para dudar Cuarenta Minutos La persona Que va a enseñar Tiene que ser Tiene que ser una persona Que Bueno Que tenga El don Pues de enseñar Apto Para enseñar Es importante Eso Y digo La enseñanza Porque es la parte Donde los jóvenes Se aburren más Cuando la enseñanza Es pesada Cuando es muy larga Cuando es muy tediosa Quitémonos Ese cliché De que Como es La palabra De Dios Que se está Predicando Entonces Nosotros Bueno Debemos Estar Muy contentos Tranquilos Satisfechos Y gozándonos De eso Nos gozamos De la palabra De Dios Pero no De los sermones Tediosos Bueno Es sólo Como Para reflexionar Sólo para reflexionar Recuerden El propósito De las reuniones Es motivarnos Al amor Y a las buenas obras Ah ¿Qué pasaría Si la iglesia Dejara la enseñanza Para la casa Para las casas De los hermanos Entre semanas Y los días domingos Bueno Se participa De la cena Y si es alrededor De mesas Mejor Miren Les sugiero Esto Y no sé Si alguna vez Creo que también Se lo sugerí Pero Le quiero sugerir Esto Un domingo Hagan la prueba Un domingo Consigan Unas mesas Y reúnan A los hermanos Alrededor De mesas Por ejemplo Si son Cien hermanos Y el local Es suficiente Para eso Consíguense Unas diez Mesas Y coloquen A los hermanos Alrededor De diez En diez Pongan el pan Y el vino Allí En cada mesa Y bueno Y permitan Que los hermanos Compartan Así como si fuera Una fiesta Todos hemos ido ¿Verdad? A alguna celebración A alguna reunión Familiar O alguna fiesta Pues A alguna boda Y estamos Alrededor De mesas ¿Verdad? Todos Y no ven Que hay una participación Hay conversación Hay ánimo Hay motivación Pues Hay Hay alegría No sé Cuando hay ese Compartir Pero cuando Colocamos A los hermanos Como Como en una fila Tipo auditorio Donde el que está Al frente mío Veo la nuca Del que está Al frente mío Es decir Se pierde La convivencia Las reuniones Se vuelven Impersonales Pero las reuniones Cristianas En el primer siglo No eran así Las reuniones Cristianas En el primer siglo Eran Alrededor Pues De mesas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Entonces Es una sugerencia Si lo siguen Haciendo Tipo auditorio Bueno No es pecado Hacerlo así Pero Es menos eficaz Para motivarnos Unos a otros En el amor Y a las buenas obras Bien Continuando acá Hay un pasaje Interesante Recuerdan que Pablo está diciéndole A Timoteo Que desde la niñez Conoce Las sagradas Escrituras Las cuales Lo pueden hacer Sabio Para salvación ¿A qué escritura Se refiere El apóstol Pablo Cuando le escribe A Timoteo Estas palabras Estas palabras Se refieren A las escrituras Antiguas Al antiguo Testamento No al nuevo Testamento Cuando Pablo Está hablando acá Que desde la niñez Conoce Las escrituras Está hablando Del antiguo Testamento Y después dice Toda escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para reprender Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Equipado Para toda Buena obra Sigue hablando De las escrituras Antiguas En el tiempo De Pablo En el tiempo De Pablo El nuevo Testamento Todavía No No tenía El calificativo De Escritura Escrituras De Dios Solamente El antiguo Testamento Se le llamaban Las escrituras No quiere decir Que las cartas Que estaban circulando Ya en ese tiempo No era palabra De Dios Era palabra De Dios Pero El El título De escrituras Era solo Por lo menos Para ese tiempo Ese momento El antiguo Testamento Y Pablo A pesar de que Habla del antiguo Testamento Acá Él no le menciona Nada a Timoteo De que El antiguo Testamento Está abolido Timoteo Olvídate De Obedecer Cualquier Mandamiento Del antiguo Testamento Todo eso Está abolido Olvídate De eso Él no dijo Eso Al contrario Él dijo Que toda La escritura O todo El antiguo Testamento Es inspirado Por Dios Y es útil Para enseñar Así que Cuando vayas A enseñar Timoteo Abre el Antiguo Testamento Es útil Para enseñar Para redarguir A veces Refutar ¿No? Refutar Este Una Una enseñanza Errada Para redarguir O Corregir O refutar ¿No? Corregir Instruir Dar instrucciones Hay muchas instrucciones En el antiguo Testamento Excelentes instrucciones Por ejemplo El libro De proverbios Está lleno De instrucciones Muy provechosas Que nos pueden Hacer sabios ¿Sí? Es decir Podemos desarrollar Sabiduría Por medio De las instrucciones En el libro De proverbios El libro De los salmos Es un libro Hermoso De hecho La iglesia En el primer siglo Usó Usó mucho Usó mucho El libro De los salmos Vemos en Hechos Capítulo 4 Que cuando se reunía La iglesia Para orar Colectivamente Ellos lo hacían Recitando salmos ¿Por qué no ¿Por qué no Hacerlo Nosotros? Nos reunimos Para orar Agarramos un salmo Que tenga que ver Más o menos Con la situación Por la cual Queremos orar Y recitamos juntos A una voz Ese salmo Bueno Ustedes me dirán Eso no lo hacemos Nosotros Bueno Yo lo sé Yo lo sé Que no lo hacemos Nosotros Una pregunta Que tenemos que Hacernos es ¿Por qué Hago Lo que yo hago? ¿Por qué hago Lo que yo hago? ¿Por qué Lo hacemos así? ¿Por qué No hacemos Esto? ¿Por qué No hacemos Esto? Y eso nos ayuda A hacer más Tener más visión De la palabra De Dios Las religiones Hermanos Limitan Limitan La voluntad De Dios Hay muchas Opiniones En cuanto a La palabra Fíjense Por ejemplo El Antiguo Testamento Pablo No le menciona A Timoteo Que está abolido El Antiguo Testamento Cuando uno va A estudiar Hebreo Por ejemplo Podemos ver Lo que Lo que Dios Abolió ¿Qué abolió? ¿Qué es lo que Está abolido? Bueno Ustedes saben Que Dios Le dio Le dio La ley A Moisés Pero esa ley La dio En una época En un tiempo En un contexto Social En un contexto Histórico Un contexto Histórico Que fue necesario Que fue necesario No solamente Dar la ley De Dios La ley De Dios Es el carácter De Dios Sino también Le da Leyes civiles Para que Puedan funcionar Como una nación Porque el pueblo De Israel Era la nación De Dios Era un pueblo Teocrático Entonces Dios Tuvo que también Organizarlo Nacionalmente Como nación Y entonces Tuvo que darle Leyes civiles Además de la ley De las leyes De la ley De Dios La ley de Dios Tiene que ver Exclusivamente Hermanos Exclusivamente Tiene que ver Con la conducta De las personas Y nuestro trato Con los demás El como tratamos A los demás En Romanos capítulo 13 Dice que Que toda la ley Se resume En amarás A tu prójimo Como a ti mismo Por ejemplo No matarás No dirás Falsos testimonios No No robarás Y cualquier otro Mandamiento Dice Romanos capítulo 13 Se resume En amarás A tu prójimo Como a ti mismo Bueno Entonces ¿Qué fue Lo que Dios Se volvió? Cuando un israelita Transgredía La ley Dios Ideó Un sistema De purificación Un sistema De purificación Basado En el templo O tabernáculo Con sacerdotes Oficiales Normas De cultos Ceremonias Sacrificios Fiestas Bueno Era todo un sistema Para purificar A la persona Que Había Transgredido Su ley Ahora ¿Qué fue Lo que fue Abolido? La ley De Dios ¿Cómo va a ser Abolido? No matará No dirá Falsos testimonios Eso no pudo haber sido Abolido Eso es parte Del carácter Del carácter De Dios Y nosotros Para desarrollar La piedad Tenemos que Parecernos A Dios Claro Entonces ¿Qué fue Lo abolido? Es ese sistema Todo ese sistema De purificación Ya fue Ya fue quitado ¿Por qué? Porque ahora Nos purificamos Por medio De la sangre De Cristo Ahora Es La redención De nuestras Almas No Por medio De todo ese sistema De templos Ceremonias Sacerdotes Fiestas No Ya ese sistema Quedó Abolido Porque era Un sistema Ineficaz Este sistema No quitaba El pecado Pero es aquí El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Entonces Lo que fue Abolido Fue todo ese Sistema De purificación Entonces Cuando Pablo Habla De que Las escrituras Toda la escritura Es inspirada Por Dios Útil Para enseñar Redaguir Corregir Instruir En justicia Está hablando Es de la ley De Dios Su carácter Su carácter Incluso Las leyes civiles Ya no estaban Presentes Por ejemplo Les pongo Un ejemplo El caso De la mujer Adúltera Que lo presentaron A Jesús ¿Qué dice La ley? La ley dice Que deben ser Ejecutados Aquellas personas Que son Sorprendidas En adulterio Eso lo dice La ley Que debían ser Ejecutadas Debían ser Sacadas Puesta Del pueblo De la ciudad Y ser ejecutadas Allí Ahora Nuestro Señor Jesucristo Él dijo El que esté Sin pecado Lance La primera Piedra Y la única Persona Sin pecado Allí Era Jesús Pero no Lo hizo Más bien Dijo Vete No te condeno No vuelvas A pecar Entonces Vemos que Esa ley civil De ejecutar Eso quedó Atrás Eso formaba Parte Pues de la Organización Como nación De Israel Pero si Quedó La esencia De la ley Recuerden que Hemos estudiado Ya eso En primera De Timoteo Y una de las Cosas que dice El Nuevo Testamento Es que por la ley Es el conocimiento Del pecado Si la ley Y el pecado Está muerto El pecado Es la transgresión De la ley Todas esas son Afirmaciones De los apóstoles Del Espíritu Santo Entonces Es por la ley En que nosotros Sabemos Lo que es pecado O lo que no es Pecado Bueno Toda la escritura Es útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que el hombre De Dios Sea perfecto La palabra Perfecto Significa Maduro A fin de que el hombre De Dios Sea maduro Enteramente Preparado Para toda Buena Obra Obra Bueno Esas son Las escrituras Del antiguo Testamento Mis estimados Hermanos Son palabras Para reflexionar Y Bueno Es posible Que algunos De ustedes No estén De acuerdo Conmigo Con mi exposición Los respetos Los respetos Cada quien En sus puntos De vista Pero Que su punto De vista Tenga base En las escrituras Y no Base En la tradición O porque Alguien Le indujo A tener Ese punto De vista Sea Independiente En su forma De pensar Somos libres En Cristo Jesús Gracias Y paz Para todos